Bueno, muy buenas tardes, ya es de tarde del día miércoles. Un día especialmente de luna llena, un día donde la luna está tocando justamente todo lo que tenga que ver con Leo, ya preparándose para su partida del signo de Leo para ir al signo de Virgo. Pues bien, ¿qué pasa? El signo de Leo es el signo del mandato, del poder. Ahí está Júpiter. Por eso esa luna se ve como con un lucero al lado, que es muy importante. Esta luna va a hacer énfasis toda la semana, pero ¿quién va a ser el más importante? Pues Júpiter, la ley, la justicia y el Sol en oposición para el día viernes. Pero vamos a ir hablando un poco de lo que nos viene en esta semana. Pues bien, es una semana donde Júpiter desde Leo se relaciona con el extranjero, se relaciona con todo lo que tiene que ver con la oposición al Sol. Se opone, la justicia se opone al Sol. ¿Quién es el Sol en todo lo que tenga que ver con astrología política? Al mandatario Júpiter desde Leo, el poder desde Leo. Y para Leo, el signo de Leo tiene que ver con el extranjero. Entonces es la justicia del extranjero que se opone al Sol. ¿Quién lo señala? ¿Qué pasó con todo lo que tenía que ver con PDVSA y el petróleo brasileño? ¿Por qué renunciaron Petrobras a todo lo que tenía que ver con los acuerdos petroleros? Vamos a ver, vamos a ver en esta semana donde se hace justicia con respecto a los bienes y todo lo que está por debajo de la tierra de Venezuela. Luna llena, luna de emergencia. Tembló el día de hoy miércoles, que es lo importante. Y va a haber muchos temblores, tanto de la corteza terrestre como de nosotros los seres humanos. Vamos a temblar, pero de la rabia. El viernes 6, justamente, este viernes es un viernes bien importante porque es justamente la oposición, el día más intenso, donde la oposición Júpiter-Sol la vamos a ver claramente y de verdad va a ser muy fuerte este día viernes. Luego tengo aquí la luna en Virgo, esta luna del día jueves, también es bien importante. Esta es la imagen del país, una luna llena que me habla de emergencias dentro del país. Bueno, y los que apoyan al gobierno están también en emergencia. Qué rara, ¿no? Qué cosa tan rara que el presidente de la Asamblea Nacional, que es el apoyo al gobierno. La Asamblea Nacional son los que apoyan al gobierno. Saturno está en emergencia y va a haber una cuadratura importante, es decir, un aspecto de tensión con el pueblo, con Saturno, con todo lo que tiene que ver con nuestras carencias, porque en este momento Saturno nos está haciendo ver ante el mundo como un pueblo carente, de todo tipo de comodidades y hasta oscuro. Por aquí anda mi perrita, que se llama Doty, muy tremenda, por cierto, y siempre quiere aparecer en cámaras. Aparte de eso, el día jueves a las 11 y 30 de la mañana, esta luna hace una cuadratura con Saturno y luego una oposición con Neptuno. Los estudiantes, Gas del Bueno, todo lo que tenga que ver con estudios superiores. Aquí hay un engaño, aquí hay algo, puede haber inclusive intoxicaciones con respecto a lo que se podría comer o lo que se podría respirar. ¿Será que vamos a estar tan movidos que vamos a salir a pedir soluciones y no nos las dan, sino Gas del Bueno? Bueno, esto tiene que ver con educación pública, educación superior. Pero, ejes que apoyan al gobierno podrían tener que ver con esta situación, con esta circunstancia en estos momentos. Luego, para el viernes a la una de la tarde, señores, el viernes es duro, el viernes empieza algo fuerte. ¿Por qué? Porque Júpiter, que es la ley, se confronta con el Sol. El Sol es el presidente, el Sol en este momento está caído porque está en el signo de Acuario. Y cuando el Sol está en el signo de Acuario, pues el Sol de verdad, en su regencia, está caído y tiene que ver con la oposición, con los que se oponen al gobierno. No con la oposición como tal, sino con la gente que no le gusta a este gobierno. Por eso será que hay tanto chavista preso y no madurista. Digo yo, será esa oposición la que nos habla de eso. Bueno, entonces aquí la proyección en la Casa 10, en la Carta Estral de Venezuela, hace como desde Acuario una oposición muy fuerte y señala que la ley a nivel internacional va a tener mucho que ver con el presidente. ¿Será que llega a acuerdos? ¿Será que este por fin se da cuenta que hay gente que tiene que entregar? ¿Será que por fin llegan todos a un acuerdo lógico en este país? Bueno, no sabemos porque esta luna es una luna muy fuerte. Para el sábado, 7 a las 2 de la tarde, fin de semana fuerte, oyeron. Los que apoyan al régimen van a tratar de llegar a acuerdos, pero un acuerdo con Mercurio Retrógrado, yo no le creo a esos acuerdos, yo no le creo a las leyes con Mercurio Retrógrado, yo no le creo a nada de esto con Mercurio Retrógrado. Esto va, van a tratar de hacer la paz, pero es una paz de oveja, vestida de oveja y con corazón de lobo. Mucho cuidado. Bueno, el domingo, día 8 a las 6 de la tarde, fuerte, oyeron, fuerte, la luna hace una oposición con Urano, Urano es la luz, Urano es todo lo que no podemos controlar, lo sorpresivo, el trueno, la sorpresa. Si la luna hace una oposición, es decir, el pueblo, que es la luna, hace una oposición a lo sorpresivo y a la vez hace una cuadratura a Plutón, que es el dios de allá abajo, ¿se mueve o no se mueve la tierra? ¿Por quién se mueve? ¿Qué cambios se persiguen? Bueno, les cuento un poco. La luna va a estar justamente en frente de Aries, en frente de todo lo que se inicia, en el signo de Libra, en lo oculto. Entonces aquí hay algo que no sabemos que se está moviendo de manera sorpresiva y repentina. Con Mercurio Retrogrado hay que tener cuidado. La tierra también se puede mover. Cuando yo saco todo lo que tiene que ver con mapas y movimientos celestes, que es bien importante esto, y veo lo que puede pasar en Venezuela y dónde están realmente las líneas que a mí me interesan cuando saco el mapa, pongo Venezuela, para justamente esta fecha que me ha llamado tanto la atención, pues, ¿qué veo? Bueno, veo bastante movido todo lo que tiene que ver con el eje de Colombia, que tiene que ver con una falla, la falla de Santa Marta, que a su vez toca todo lo que tenga que ver con Maracaibo. Luego, también hay una línea que cruza las cercanías de Caracas, es decir, la Guaira. Entonces hay que estar muy pendiente de movimientos sísmicos que tengan que ver con mar, que tengan que ver con sitios también de mucho aire, y el mar trae aire. Va a ser momentos difíciles, o va a ser un día bien difícil para Venezuela, y generalmente esta luna tiene una acción, una reacción de días. Y cuando el Sol se opone a Júpiter son 10 días, vamos a estar 10 días en Aquimate. Es decir, que prepárense, porque sorpresas vienen. Recuerden que Mercurio sale de la retrogradación el día 12, mientras el día 10, 11 va a estar estacionario, el cual son días bien difíciles, y estamos a punto de llegar a esos días bien difíciles. Ya termina el día de mis predicciones, y dentro de poco estarán en su canal de YouTube. Entonces espero sus visitas y sus comentarios. Hasta luego.